A tres rounds de tres minutos presentamos al peleador del rincón azul desde Corrientes, Argentina, representando a Tim Corrales Kicksender Entrenador Juan Corrales, 25 años de edad, 1 metro 70 diestro, récord profesional de 13 luchas, 11 victorias, 4 por knockout una derrota, un empobate, campeón panamericano de kickboxing modalidad full contact, 6 veces campeón sudamericano de kickboxing amateur 4 veces campeón panamericano de kickboxing amateur Él es Leo Corrales En la esquina roja desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia Representando al Team Evera, entrenador Juan Carlos Herrera y Ricardo Herrera Edad 19 años, 1 metro 70, diestro, récord profesional de dos luchas, una victoria por knockout y una derrota Él es Jeffrey, el cazador, Sánchez La micro de esta medida es el profesor Orlando Rodríguez 我們 yaestim, aquí está, enfrentado elточre de adornado A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 Gracias.